Televisión Digital, nos encontramos con su inspector Mejía que nos va a brindar las novedades de fin de semana ocurridas en la zona insular. Muy buenos días a todos, darle gracias a Dios por un nuevo día más de vida, ¿verdad? Y pues sobre las novedades de este fin de semana, que fueron diferentes operativos, la cual para mantener y salvaguardar siempre la vida de cada uno de los ciudadanos aquí en nuestro Roatán, ¿verdad? Una de las más faltas que pudimos haber que ver en este fin de semana fueron las violencias domésticas, ¿verdad? Y los asaltos. Entonces, hemos tratado de mantener la operatividad para así que nuestros ciudadanos estén seguros. ¿Se le ha dado detención a estas personas donde han tenido más casos de asaltos o ha habido respuesta por parte de la policía y en caso de violencia doméstica han llegado a darle respuesta al ciudadano o a la ciudadana que ha sido objeto de violencia doméstica? Así es, es correcto. Se le ha dado respuesta, ¿verdad?, a lo que es a las denuncias de violencia doméstica y también se les ha dado respuesta a lo que son distintas denuncias, también por escándalo público y hemos estado siempre ahí apoyando y sirviendo, ¿verdad? Siempre cerrando a las 10 de la noche con el toque de queda. Es correcto, siempre haciendo el cierre de negocios a las 10 de la noche por el toque de queda, ¿verdad? Y, pues, diciéndole a los ciudadanos de que tienen que estar en sus casas a las 10 de la noche. Muy bien. Esto es lo que les podemos informar desde Ratán y Isla de la Bahía, donde se han incrementado los casos de violencia doméstica y los asaltos. Para HSH Televisión Digital, mi compañero Dorajo en Cámara, Rigoberto Torres.